El siguiente programa es apto para toda la familia, menores en compañía de adultos responsables. Primero que todo reciban un especial y caluroso saludo de agradecimiento, de gratitud por el trabajo que desempeñan de parte de esta administración, de nuestro alcalde Orlando Buitrago. Yo, junto con miembros de la administración y obviamente en cabeza de nuestro alcalde, hemos acompañado varios de los procedimientos que ustedes han generado y damos fe de su entrega y de su convicción. Bueno, esa convicción pues a nosotros también nos identifica y por eso es que acompañamos en varias oportunidades los procedimientos y los procesos que ustedes vienen desarrollando a lo largo y ancho del municipio de Facatativa con todas las dificultades. Sabemos que acá hay unos problemas muy particulares, algunos de ellos tienen que ver con establecimientos de comercio de alto impacto abiertos al público, bares y tabernas. Nos han llegado quejas en el sector de Manablanca que después de la hora de las 11 de la noche se encuentran varios de estos establecimientos, obviamente sin la debida autorización y el debido cumplimiento de la reglamentación correspondiente, se encuentran ejerciendo su actividad comercial. Vamos entonces, como ya lo decía el señor Teniente, a solicitar los documentos requeridos. Sabemos que después de las 11 de la noche, particularmente por la vía principal, la interna de Manablanca, no está permitido ninguna actividad comercial que supere ese horario, entonces vamos a atender la queja a la ciudadanía en esa zona en particular. Los únicos establecimientos que pueden trabajar más allá de las 11 de la noche es la principal de Cartagenita y el sector donde se encuentra Luna Morena y estos otros dos establecimientos que hay allí. ¿Puedo explicarle al doctor qué es la zona que va a quedar de alto impacto? El área de alto impacto que va a quedar, que está reivindicada desde el año 2006, es la principal de Cartagenita y la carrera segunda y carrera primera entre calles 11 o décima, donde voltean las bucetas para Bogotá, hasta el Triángulo de la Virgen al frente del barrio Tisquesusa. Eso es lo que está autorizado. Por ahora vamos a entrar en la zona área de alto impacto de la carrera quinta a un periodo de transición que va a ser relativamente corto y que en el entretanto tendrán única y exclusivamente hasta la una de la mañana mientras adelantamos los procedimientos de cierre definitivo de esa zona. Hay otras áreas del municipio de Pacatativá que tienen establecimientos de alto impacto, ninguna de ellas tiene autorización, es decir, todas cierran a las 11 de la noche. Estoy hablando de la calle séptima entre carreras quinta y sexta, es decir, el borde de la plaza de mercado, que ahí ya he visto dos o tres establecimientos de alto impacto que habría que mirar cómo le hacemos el control correspondiente. ¿Eso es que hay que el capiro y eso? Exactamente, el área del capiro. Independientemente que sea el sábado y domingo. 11 de la noche. 11 de la noche. 11 de la noche. Otros establecimientos que también nos han pedido la colaboración y que les extiendo esa solicitud a ustedes es la calle quinta hasta el batallón y volteando. Ahí también hay varios establecimientos que parecen desarrollar una actividad de bar y taberna. El punto es hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche. Todo lo que esté por fuera del área, exceptuando la carrera quinta porque llevamos un procedimiento jurídico y de transición con ellos. Ellos irían hasta la una. Ahí no hay ninguna extensión de horario, señor teniente, para que haya claridad. Ninguna. Yo no voy a dar ninguna extensión de horario porque son establecimientos que están en un cuestionamiento jurídico. Entonces no los voy a dar. Solamente tienen extensión de horario los que están debidamente en la norma y están pues algunos adelantando sus procedimientos de legalización de su actividad. La norma les da un periodo de dos meses. Entonces aquellos establecimientos que se van incorporando a este sector, a esta área, pues tendrán ese periodo de dos meses. Pero el punto es que van hasta la una y excepcionalmente con extensión de horario. Y tenemos unos temas ahí de clubes que ahí los hemos venido como tratando de ir controlando y jurídicamente también mirando el punto. Sobre el área de Mana Blanca, el Cartagénita y el Chico, que es por donde vamos a ingresar el día de hoy o a iniciar los procedimientos del día de hoy, pues tener en cuenta el tema de distribución de estupefacientes, que nos han reclamado mucho en este sector. Yo sé que ustedes le han hecho un control allí. El 25% de los positivos de captura del primer trimestre, el 25% fue en esa área, lo cual significa que se está cumpliendo, dijéramos, con la expectativa, con el deber en ese sentido. Pero vamos a controlar eso en esta noche, vamos a controlar esos establecimientos de las 11 de la noche que están generando alto impacto e incomodidad al vecindario, están afectando la convivencia. Dijéramos que ya ustedes conocen de tajo y de sobra cómo adelantar el procedimiento. Mucho respeto por los ciudadanos, por los derechos de los ciudadanos. El tema de los derechos humanos, pues hacer hincapié en eso. Sé que ustedes son profesionales en el área, los he visto proceder. Sin embargo, nos falta la persona que no quede satisfecha con la atención que nosotros amablemente, como fuerza pública, les damos. Pero bueno, sin embargo, seguir cumpliendo con el deber que Facatativá, Cundinamarca y Colombia se nos agradece. Lo digo como miembro de esta sociedad, como parte de una familia, que ve que la acción de ustedes va generando paulatinamente mayores índices de tensión. Entonces mucha suerte y nos vemos para proceder. Llema a la casa, que le tenga un pantrón de la estación, porque el pantrón que... ¿Cierto? ¡Mmmh! Trabajo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!